La Selección Colombia de Fútbol Sub-17 que participará en el Mundial de la Categoría en la India continúa su preparación en Nueva Delhi. El asistente de la Selección, Alfredo Araujo, se refirió a la adaptación y a estos primeros días de trabajos en la capital hindú. Trabajos de transición de ataque a defensa y defensa-ataque. Algunos muchachos de pronto han tenido algunas molestias, pero bueno, el cuerpo médico se ha encargado de esto. Y creo que van a estar completamente bien para cuando comience el torneo. Sabemos que es un Mundial, que es donde nos vamos a sacar la mejor pareja. Y eso es acá en el fútbol también. Igual vamos a jugar contra los mejores del mundo. Y nosotros también estamos dentro de los mejores. Estamos felices porque los muchachos han entendido perfectamente todos los mensajes. Colombia debutará en el Mundial el 6 de octubre próximo ante Gana. Esto por el Grupo A, el cual también comparte con el local y con los Estados Unidos.